Esta es la última semana que le queda a la actual legislatura y el corto tiempo que tiene el Congreso Nacional para aprobar las reformas al Código Penal bajo estudio en la Cámara Baja. La Comisión Especial que preside el diputado Alexis Jiménez se reunirá este lunes con el tiempo en contra y una sesión convocada para horas de la tarde a la espera de su informe. Algunos de los miembros de la Comisión ven con pesimismo la suerte de la reforma penal. Aseguran que el tiempo es muy corto para analizar más de 200 observaciones recibidas durante las vistas públicas. Otros, en cambio, entienden que la pieza legislativa retornará al Senado con sus modificaciones. Entre miércoles y viernes sería aprobado y luego enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. Con 23 años pendientes de su conocimiento, las reformas al Código han agotado los trabajos de cinco congresos distintos sin éxito. Esto, a pesar de que se trata de una norma de procedimiento criminal con más de 170 años de su entrada en vigencia y que su proyecto de modificación actualiza 419 artículos e incluye 72 nuevos tipos penales, que podría convertir el reglamento en uno de los más modernos de la región. Nelson Mateo, RNN ¡Gracias por ver el video!